Y no se volvió a llegar sobre la arena El cuerpo me acogió y algo en abril Gritias y besos, sueños de amor Desde esa cola donde el viento ya no se oye duro Flores de jarrón se marchitaron Y la soledad me gusta Ya nadie llamará a mi puerta Y sin tus ojos las olas pasan muertas En mis ilusiones no voy sin razones Soñando tu regreso partiré Pues ya mis sueños no son nada Otra boca vendrá por tus besos Otras manos me acariciarán la espalda Otro amor, otro amor, otro amor Me ocupará la cama Otro boca vendrá por tus besos ¡Gracias por ver!